Hola, soy Jessica Alcalde y formo parte del equipo de IoT Labs. El objetivo de IoT Labs es hacer accesible el IoT a todas las empresas y organizaciones, indiferentemente de su tamaño, y bueno, esto lo hacemos posible gracias a nuestra metodología de trabajo de IoT como servicio y nuestra misión es la sostenibilidad, la eficacia y la mejora del proceso. Para hacer posible la implantación de IoT se necesitan tres elementos. Una red de comunicación óptima para IoT, dispositivos y sensores que obtienen datos de los recursos que se quiera medir y un panel de control donde se visualizan todos estos datos. Estamos aplicando nuestra tecnología para empresas tanto del sector público como privado y ya estamos haciendo posible Smart Towns, Smart Cities, ayudamos también a optimizar procesos y recursos de las empresas y un sinfín de posibilidades. Nuestros clientes ya pueden conocer la calidad y el nivel del agua, la calidad del ambiente, la densidad de tráfico, el parking, si entréis en nuestro IoT Store podréis ver la cantidad de cosas que podemos llegar a medir. Nosotros somos una empresa puramente dedicada al IoT por lo que tratamos de llevar la ventaja a otras empresas. Las ventajas que aportamos son el conocimiento de datos que antes no tenían, como por ejemplo el consumo energético, la eficiencia de sus procesos, la calidad de sus servicios. Ahora con la información en sus manos pueden mejorar áreas que antes le era imposible o también pueden automatizar procesos para ahorrar coste y tiempo. Las desventajas del mundo del IoT en general es el mantenimiento de la tecnología. Si las empresas no buscan un buen partner, cuando hay algún problema técnico, tanto de hardware como de software, puede ser un problema. Por eso nosotros concebimos al IoT como servicio y tratamos de mantener con nuestros clientes una relación a largo plazo, poniendo a su disposición un servicio técnico para solventar cualquier incidencia en cualquier momento. La razón por la que las empresas deberían empezar a adoptar tecnología IoT es porque les ayuda a crecer y mejorar, aprovechando y entendiendo mejor sus recursos. Y además pueden tener el control de lo que ocurre en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, lo cual anticipa y previene muchas situaciones. El futuro está en la implantación del IoT para hacer de este mundo un lugar sostenible. El futuro está en la implantación del IoT.